Bomberos de la Policía reanudan la búsqueda de un joven que cayó a un canal de drenaje en la jornada de este lunes. La edad de la persona que llegó entre los 18 y 20 años, es una adolescente de la comunidad de Ayuréa que existe en la Villa Primero de Mayo. Son ellos que indican que habían estado jugando o de alguna u otra manera habían llegado a caer o a empujar a la persona. Entonces lo que ellos dicen es que no habrían llegado a salir. Entonces como desde ayer se ha realizado la búsqueda en el canal y ahora en la laguna. Efectivamente se está continuando con el trabajo de la búsqueda y desastres de la persona que había llegado a caer. Una vez más tendrá que notar que está todo el equipo de primeras respuestas de Santa Cruz, está la Gobernación, Bomberos Voluntarios y la Dirección Departamental de Bomberos. En la cual se está haciendo ahora con el equipo de la Gobernación una búsqueda más efectiva en toda la laguna Guapil. Entonces la Dirección Departamental de Bomberos igual está volviendo a realizar en los puentes peatonales, puentes vehiculares, lo que coordina lo que es el canal Guapil o del octavo anillo. Se va a hacer una vez más la búsqueda para descartar que se encuentre el cuerpo en ese lugar. Vamos a ver más minuciosos en el lugar, en los lugares donde ya han entrado como han visto en las primeras horas de la mañana, donde ya han empezado a fondear y todo lo demás. Ahora se va a hacer más con el equipo de la Gobernación. Bueno, nosotros estamos trayendo, como ustedes ven, tres lanchas con su motor fuera de borde, equipo de buceo y 12 rescatistas para apoyar en la búsqueda. Bueno, hasta que el oficial diga que suscetamos la búsqueda. En realidad todas las búsquedas son difíciles y aquí no es la excepción. Ya bucearon los compañeros voluntarios y nos han informado que hay bastante escombro y maleta en el fondo. Entonces sí, tiene sus dificultades todos los rescatistas. ¡Gracias!